El director de Epidemiología, Víctor Zabaleta, dio a conocer que ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas, el sector salud espera un incremento de casos relacionados a las infecciones respiratorias agudas. Infecciones respiratorias, en este periodo nosotros esperamos una pequeña salsa, en la cual están dándose en estas altas. Ahorita, revisando la información, también pensábamos que por estos cambios de temperatura pudiera haber elevación de casos. Solo los cuadros respiratorios propios esperados para esta época han comenzado a incrementarse. El especialista señaló que los más propensos a sufrir los efectos de las bajas temperaturas son los niños menores de 5 años y adultos mayores, por lo que se debe tener mayor cuidado y, sobre todo, no exponerse a las corrientes de aire frío. Por cenami, que se da entre mayo y septiembre, que son los ingresos de aire frío por la selva sur y que muchas veces por Tarapoto y San Martín a nosotros nos afecta también estos cambios. Por eso es que siempre hay que cuidarnos y, sobre todo, en las zonas donde generalmente hay más bajos, las zonas de 2.500 metros arriba, los cambios son bien notorios. Víctor Zabaleta señaló que el sector salud ya se prepara para la atención de estos casos que son típicos de la temporada, en bajas temperaturas. Sin embargo, se debe tener mayor cuidado debido a la pandemia que aún vivimos actualmente.